soy yo soy tu ano soy tu ano, 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 el culo tuyo no, es el espumadito madre que está para arriba, hijo de la gran puta soy tu ano, soy tu ano, caballero, podemos hacer una charla entre usted y yo, caballero soy tu ano, usted puede contestarme como hombre, de hombre a hombre para que hablemos de yo déjanos a hombre, usted puede hablar conmigo para que me conteste y me explique que diablo le paso a usted conmigo, soy tu culo, usted no sabe que no lo se puede estar haciendo, soy tu culo, yo tengo cosas que hacer en un día, un building con más de 6 pisos, soy tu culo, eso parece tu, eso parece tu un culo que no, que es el lado, mamalo, amigo, 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 soy tu ano, yo que el poquito de paciencia que venía, el coñazo de su maldita madre, me ha llevado, yo te digo que, maldito cabrón, el lado, bueno, dígame, tengo la tubería rota, tubería rota, ¿en qué piso, caballero? en el de atrás, ¿en el de atrás? ¿dónde? nosotros no tenemos nada más que un patio, ¿en cuál de atrás? en el culo tuyo en el culo, pero muchacho de diablo, es que tú no pides, madre, maldita, pido ¿qué es? ¡Abre ese huevo! ¡Me cago en!